¿Qué tal? ¿Cómo estás? Poder leer ahora el chat de... ...de TikTok es gloriate. Que estos últimos días estaba investigando cómo poder leer ambos chat al mismo tiempo y no podía. Y ahora, ¿qué es todo ese cuento sobre el agua? Es que como descargue el programa, mi internet va a morir. Simplemente ha venido Carlos y ha dicho buenas noches. ¿Qué tal? Hola. ¿Ladrones? Siempre están robándome el agua. No podía aguantarlo más. Decidí ponerles una trampa. ¿Envenenaste el agua a propósito para matar a los ladrones? Bueno, no exactamente. No era mi intención, al menos. Hace tiempo me cargué a un vírico que llegó dando tumbos hasta aquí. Pero el puto cabrón cayó en la bañera. Todo el agua se fue a la mierda. Entonces se me ocurrió la idea de darles una lección a esos bastardos. Así que rellené unas cuantas botellas con agua zombificada y las coloqué donde fueran un objetivo fácil. No tenían que haber ido a parar al bazar. Supongo que me lié y le vendí un par de botellas a Julian. Te daré toda la harina que tengo y le añadiré alguna cosilla más. Pero no se lo digas a nadie. Me arruinaría la vida. Le echarán las culpas a Julian y le colgarán. No te preocupes por Julian. Semejante sanguijuela siempre encuentra una forma de escabullirse. Y si no, pues una sanguijuela menos en el mundo. ¿Y bien? ¿Tenemos un trato? Sí, lo tenemos. Toma la harina. Y aquí tienes una cosita extra. Uh, me dieron un martillo. Me salió un aviso, tío Vale, estaba enseñando cosas Como muy violentas, ¿no? Y en plan Es un videojuego El cual tenéis en la base de datos Como que se puede jugar Para que no me toquen las narices ¿En TikTok? Sí, sí, sí A ver, le rompo el cuello ¿En qué forma de salir para aquí? Claro, porque Se pusieron en plan No, pero es que no puede hacer esto O sea, no me han penalizado Ni me han hecho nada realmente Pero Se pusieron rollo Está enseñando contenido No, pero... Muy... Explícito o no cree En plan Es un juego de literalmente Asesinar hombres Sí Y poco explícito Está siendo el juego Hostia, un buen festín Me lo pego Vale Ahora Eso come mi gente Eso come mi gente ¡Muy bien! ¿No son también normales? Si, no. Oh, mierda. ¿Me dio con lag? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ha matado a la caída. Que no, que me he picado, que yo voy a hacer eso, por cojones, a la pela. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a esperar a que vengan... ...el resto... ...el resto... ...el resto... ...vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! Eres un verdadero regalo del cielo. Lola está completa una vez más. Mereces una recompensa. ¿Quieres que Lola te premie con una canción? Claro, ¿por qué no? Duermo y sueño con tu amor. Casi. Te mandaron del cielo Como un dulce pichón Despierto con el roce de tu boca Tus manos me vuelven loca Mi corazón se descolocan ¿No estás hipnotizado? ¿No estás extasiado con la voz de Lola? Lo estoy. Lo estoy. Lo estoy. Ha sido... ...sobrenatural. ¡Oh! ¡Qué zalamero! Eres un chico encantador. Y un mentiroso terrible. Pero Lola aprecia tu amabilidad. Te mereces una recompensa Más adecuada que una canción. Toma esto con toda la gratitud de Lola. Gracias. ¿Quién me dio? ¡Es un asesino! ¡Es un comandante! Y lo ponen todo patas arriba. ¿M Designadorujo? ¡My government! Eso lo mud Furthermore. Apareces algo a la calle. Solo para ver las tiendas y los carteles de antes que ladire까지 tabla.